Yo me cambiaba mucho los nombres, cada época tenía un nombre. Cuando era más jovencilla me gustaba y me dijeron Esmerarona. Luego en el tablado del curro me dio una época por llamarme Pili. Claro, llegaba la gente y me decía, ¿La Pili? ¿Dónde está la Pili? No sabía nadie en quién era. Y luego cuando estaba la reina Mora, pues me puse Macedonia, porque como era verano, di una cosa tropical de fruta en Macedonia. Gracias.